¿Qué tal gente? Bienvenidos a mi canal, soy Silver y estamos en un nuevo vídeo donde te voy a mostrar a cómo saber elegir tu casa para Hogwarts Legacy, el nuevo juego basado en el universo de magia y hechicería de Harry Potter. En este vídeo, aparte de hablarte un poquito de cada casa, también te dejaré un test para que puedas hacer y así, según tu personalidad, sepas a qué casa pertenece. Aparte de esto, te voy a enseñar también a cómo vincular unas cuentas para que tengas regalitos extra en el juego cuando éste salga a la venta. Podrás vincular la casa que has elegido, tu varita preferida y aparte de eso, decirte también que en lo que esperamos a que el juego salga a la venta, estaré en directo durante todo el mes de enero en la plataforma de Twitch, jugando a la saga de Harry Potter, empezando por la piedra filosofal. Tienes el enlace de mi Twitch en la descripción de este vídeo. ¿Quieres comprarte el Hogwarts Legacy y aún no lo tienes reservado? Aprovecha las ofertas de Instant Gaming, donde podrás hacerte hasta con un 24% de descuento, pudiendo encontrarlo al mejor precio. Recuerda que en Instant Gaming podrás hacerte con la edición estándar y también con la edición deluxe, donde te dejarán, aparte del juego, una montura de extral, el arena de batalla de las artes oscuras, un conjunto y un gorro cosmético de las artes oscuras y, por supuesto, 72 horas de acceso anticipado. Podrás jugar al juego tres días antes de su lanzamiento. Y todo esto al mejor precio, tienes el enlace en la descripción. Bien, los regalitos extra para el juego serán varias cositas. Tendremos esta máscara de pico de pájaro para nuestro personaje, tendremos una vestimenta según la casa que hayamos elegido al registrarnos, tendremos este sombrero y también podremos usar nuestra varita, la varita que hayamos elegido al registrarnos. Pero antes de pasar a vincular las cuentas, te voy a hablar un poquito de cada casa, aunque si eres fan de Harry Potter es posible que esto ya lo sepas, te puedes saltar esta parte del vídeo si no te interesa. Hogwarts tiene cuatro casas. La primera sería la Casa Gryffindor, dada su nombre a su fundador Godric Gryffindor, donde es una casa donde se valora el coraje, la valentía, la audacia y la caballerosidad. La mascota es el león y también lo representa la espada. Sus colores son el rojo, escarlata y el dorado. Son considerados como valientes, aunque a veces pueden serlo hasta el punto de la imprudencia. Los de Gryffindor tienen un fuerte código de honor e incluyen valor y nobleza. No temen decir lo que piensan o luchar por lo que saben que es lo correcto. Tienen dotes de liderazgo y siempre quieren tener éxito y salir adelante. A muchos les gusta el reconocimiento que conlleva ser vistos como un héroe. La segunda de las casas sería la Casa Hufflepuff, fundada por la bruja Elga Hufflepuff, que buscaba estudiantes de magias leales y honestos. Y fue la impulsora de que los Muggles, es decir, los hijos de padres que no son magos, pudiesen estudiar en Howard, valorando la dedicación, la paciencia, la justicia y la lealtad. La mascota de la casa es el tejón y los colores son el amarillo y el negro. Tienden a ser inclusivos y tolerantes, valorando el juego limpio. Son amistosos y honestos, son modestos sobre sus logros y no les gusta la rivalidad social. Suelen ser aceptados por todos. La tercera de las casas sería la Casa Ravenclaw, fundada por la bruja Rowena Ravenclaw, que buscaba alumnos creativos y curiosos. A esta bruja también se le atribuyó la idea del nombre, el lugar y el formato de Howard, así como algunas de las curiosidades de este castillo, como el movimiento de sus escaleras. Valoran la inteligencia, la creatividad, el aprendizaje y el ingenio. La mascota de la casa es un águila y sus colores son el azul y el bronce. Tienden a ser racionales, lógicos y curiosos sobre el aprendizaje académico. Se enorgullecen de la originalidad de sus ideas, así como de su vasta gama de conocimientos de libro, Como a veces ocurre con los intelectuales, se sabe que algunos Ravenclaw tienden a rechazar las convenciones sociales para satisfacer su propia curiosidad intelectual. Por esta razón, a veces se les considera excéntrico o extraño. Y por último tenemos la Casa Slytherin, dada su nombre al mago Salazar Slytherin, que quería alumnos con ambición y astucia, y lo más importante, que fuesen de sangre pura. Desprecian a los Muggles y su principal reliquia es el guardapelo de Salazar Slytherin. El animal que lo representa es la serpiente. Tienden a ser ambiciosos, astutos, orientados a los logros y conscientes de la condición social. También tienen un sentido de la autoconservación muy desarrollado. Esto significa que los Slytherin tienden a dudar antes de actuar, al fin de sopesar todos los resultados posibles antes de decidir exactamente qué se debe hacer. Las cualidades valoradas por los Slytherin son la inteligencia, el ingenio y un cierto desprecio por las Reyes. También tienden a ser seguros de sí mismos y confiados en sus propias habilidades. Les gusta tomar el mando y a menudo poseen fuertes habilidades de liderazgo. Bien, una vez resumidas las cuatro casas y sus valores, pasamos a hacer el test. En este test debes ser lo más sincero posible. Engañar no sirve de nada ya que no te dará los resultados reales. Una vez hecho el test, podrás dejarme en los comentarios tus resultados. Aunque el test es una simple guía para saber a qué casa perteneces. No tienes por qué elegir esa casa si no te gusta. Encontrarás el enlace del test en la descripción del vídeo junto a otros enlaces. Te llevará a esta página de aquí, donde tendrás que hacer el test. Bajamos un poquito y tendremos que responder 24 preguntas. Siendo desde muy en desacuerdo, desacuerdo neutral, de acuerdo y muy de acuerdo. Una vez elijas tu respuesta, le das a continuar para pasar a la pregunta 2 y así hasta llegar a la 24. Una vez sepas a qué casa perteneces, toca registrarnos en varias páginas para enlazarlas. Y así obtener los regalitos. Bien, la página sería la de Howard Legacy. Aquí donde te muestran los regalitos que te van a dar. Pues simplemente tenemos que dirigirnos a windsardingworld.com. Pinchando en este enlace de aquí o conectar ahora. Una vez hecho eso, nos llevará a otra página donde deberemos iniciar sesión en Harry Potter Fans Club. Si no tienes una cuenta creada, no pasa nada. Le damos igualmente a iniciar sesión y nos llevará a esta página de aquí. Si tienes cuenta, pues simplemente metes la dirección de correo electrónico y tu contraseña y le das a seguir. Si no, pues registrarte ahora. Nos llevará a otra página donde debemos empezar a completarlo. Primero nos piden la fecha de cumpleaños o en este caso la fecha de nacimiento. Una vez hayas puesto tu fecha, le das a registrarte ahora. Para el registro, pues introducimos correo electrónico, otra vez el correo para confirmar y una contraseña, la que tú quieras. Una vez nos hayamos registrado, pues tendremos aquí cositas para hacer. Como poner la casa, el Patronus y la varita mágica. También podemos crear un avatar y más cositas. Una vez hecho esto, te dirá aquí que podemos hacer el siguiente paso. Vamos. Ahora sí, únete a tu casa de Howard. Le das a ordenar y podrás elegir entre amanecer y oscuridad. Algunas preguntitas más. Una vez seleccionada tu casa, pasaremos a elegir la varita. Una vez elegida la varita, que a mí me ha tocado la de secuoya con núcleo de unicornio de 9,5 cm. Y flexibilidad inquebrantable. Pues pasamos al último paso. En vamos. Y quedaría vincular la cuenta. Le damos a ir a juegos. Y tenemos que crearnos la cuenta en caso de que no tengamos una. Aparte de todo esto, también podremos descargar un fondo de pantalla para nuestro dispositivo. Lo más probable es que cuando salga el juego, debemos de conectar nuestra cuenta en la página. Pues ya sea en el dispositivo que estamos jugando. Bien sea en Playstation, Xbox, si tenemos el juego en Epic Games o en Steam. Para así poder recibir los regalitos dentro del juego. Pues hasta aquí el vídeo. Muchas gracias por verme. Espero que lo hayas hecho todo bien para poder recibir estos regalitos dentro del juego. Por supuesto, déjame un maravilloso like. Si ha sido así, suscríbete al canal para que no te pierdas nada. Y por supuesto, nos vemos en Twitch en directo con los juegos de la saga de Harry Potter. Y cuando el Howard Legacy salga a la venta, estaremos el día 7 de febrero, en caso de que no se retrase, jugando también en directito en Twitch. Nos vemos. Adiós. Adiós.